Ayer decíamos que la imagen más impactante sin ninguna duda es la de la lesión de Edgar Chacón futbolista, joven futbolista de la Asociación Deportiva San Carlos una imagen que ha dado de qué hablar porque esa aparatosa es realmente fuerte y se ve donde en la jugada prácticamente, no la he visto completo pero vi una foto queda una parte del pie como guindando, se ve muy fuerte no sé si ya él la pudo ver, no sé cómo ha pasado estas últimas horas me imagino que con mucho dolor y agradeciéndole que nos atienda esta vía telefónica Edgar Chacón acá en 120 minutos, jugador de San Carlos pasó toda la noche en el hospital de Cartago, Edgar qué tal, buenos días Sí, qué tal, buenos días, sí, ayer lo que fue después de la abogada me mandaron acá al hospital de Cartago que estuve toda la noche y sin dormir la verdad con poco dolor, sinceramente me han atendido sumamente bien entonces me ha ayudado para estar cómodo acá y sin problemas está ya enyesado, ¿verdad? Sí, sí, ayer como tipo once y algo, así media de la noche me pusieron el yeso para alinearme en lo que era la ruptura y estaba a la espera de lo que se va a seguir el proceso para la operación Edgar, buenos días, ¿qué recuerda de la jugada? los minutos previos y cómo se termina dando Sí, buenos días, la jugada se daba por una bola que iba dividida la verdad es una jugada que lo tomamos por la bola lamentablemente después del trabonazo y se viene lo que es la ruptura de Tibi Perroné en el momento no sentí mucho dolor estaba tranquilo cuando me logré ver el pie y lo único que pensé fue Dios sabe por qué hacer las cosas fue lo único que logré decir ahí en el momento y comencé a respirar despacio en el momento del impacto yo dije porque yo sentí cuando se quebró algo yo dije, o se quebró fénero o me quebré yo y ahí fue cuando ya me observé y fue cuando ya me di cuenta que era parte mía entonces fue cuando hice esa reacción y respiré profundo hasta que me llegaron a el cuerpo médico y la Cruz Roja ¿No tuvo dolor en ese momento? No, fue algo muy rápido estaba caliente el partido entonces no sentí dolor en ningún momento de hecho me trajeron aquí al hospital y estuve igual sin dolor solo en algunos momentos que como en rayos X que ahí para acomodarme a sacarme las placas y esas partes pero después de eso no he tenido dolor y gracias a Dios aquí me han tratado tan bien que me tienen a veces con inyección para el desinflamar y pastillas entonces para el dolor y perfectamente me ha pasado aquí ¿Quién fue el primero en llegar? Edgar, cuando usted está atendido sobre el terreno de juego ¿Es un compañero suyo? ¿Alguien del Cartaginés? Yo me acuerdo de la reacción que hizo de mi compañero Zárate una reacción como de frustración como de como de disculpe la palabra pero como de mierda pero luego llegó lo que fue Alfonso Quezada luego Álvaro Filar y así sucesivamente fueron llegando luego ya jugadores de del Cartago como Néstor de Golodio y y la verdad ellos me ayudaron a ir para en el momento estar muy tranquilo respirando sin sin desesperación sabiendo que y que todo iba a salir bien entonces ellos fueron más que todo ahí que me acuerde en el momento de los que me estuvieron cerca Edgar usted cuando se da cuenta de la magnitud de la lesión en qué momento cuando va en la camilla usted ya sabe que fue algo grave no no desde que tuve el impacto con con yo me fijé en la pierna y yo vi que ya estaba quebrada entonces desde ese momento yo ya lo que era la la camilla para aquí el hospital ya sabía lo que tenía la agradable que era el tipo que era lo que se podía venir y lo tomé con mucha paz la verdad con mucha fuerza sin problema la verdad me lo tomé demasiado serio la mente la tengo gracias a Dios fuerte entonces eso me ha ayudado bastante para ser positivo y no pensar nada nada fuera de lo de lo común en lo que es y malas pasadas de la mente por así decirlo ya vio el video de la acción Edgar si si yo lo vi de hecho aquí estuvo aquí vino a acompañar un ratito lo que era Néstor Néstor Monsi hace poco unos minutos atrás estaba Fener aquí hablando conmigo estábamos comentando sobre la acción la verdad yo le dije a Fener que que estuviese tranquilo que estaba aquí sobre el oficio que los dos llevamos la bola aquí me estoy diciendo que no había mala intención yo vi el video no no sentí que hubiera mala intención la verdad no no más bien le dije que que no le hiciera caso a a los comentarios de y que siempre van a ver quiera o no quiera que le van a poner quemada leche que todo eso yo le dije más bien que estuviese tranquilo que yo soy consciente de que como fue la acción que que yo estoy con mucha paz que vamos a salir adelante y todo entonces él sí me dijo que estaba preocupado en el momento del impacto que nunca había lesionado a otra persona de esa magnitud y y no 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 todo muy bien aquí su familia su familia su familia que hizo lo llamó de dónde son ustedes yo soy de ciudad que estaba San Carlos centro en ese momento y yo me vine acá al hospital con con todo el instrumento deportivo que tengo y el doctor que me acompañó trató de comunicarse con con mis familiares nada más que en el momento ese no le tenía mucha señal acá en el hospital entonces por medio de Mario un directivo fue que contactó a mis papás y ellos procedieron en venirse para San Pedro no han venido acá al hospital porque no no hay permiso de entrada entonces estamos esperando que que pasa con el traslado para para él poder llegar al hospital del trauma buenos días Edgar había sufrido antes alguna otra fractura y no sé si se ha dado cuenta también ya del apoyo en redes sociales y el apoyo que le han dado varios equipos usted lo decía que el cartaginés pero aparte del cartaginés esos jugadores ¿a quién más? buenos días no sinceramente la primera vez en toda mi carrera que me pasa una lesión de esa magnitud la primera vez que que me quiebro alguna parte del cuerpo y si no he visto un poco de lo que he podido por redes sociales la verdad he visto el apoyo de todo el mundo de todos los aficionados de diferentes equipos he visto también ahí la página de Zapriza los compañeros de TVMAS Canceletica Portes Berardo varios lugares de medios de comunicación que me han estado apoyando en ese momento que es difícil la verdad es difícil no le voy a mentir pero pero que estoy asumiendo de la mejor manera Edgar no sé si ya pudo observar también en Twitter lo de Brian Oviedo que le dio un mensaje de apoyo si si ya lo vi ahí lo vi si le volví a comentar el el tweet que me puso y no no muy agradecido la verdad por Brian que y que él está pendiente de todo lo que pasa no a no a nivel de de él de fuera del país sino aquí a lo de Costa Rica siempre he visto que que es una persona que muestra mucho apoyo a cualquier tipo de jugador que pasa por algún momento como estos y y no solamente los jugadores que pasan en ese momento sino que yo creo que él apoya a mucha gente y y entonces estoy muy agradecido con Brian por el apoyo que me está dando y vino sin palabras la verdad y Edgar para terminar quien es Edgar Chacón de donde aparece hace cuánto juega fútbol este es de las jóvenes promesas de la asociación deportiva san carlos tal vez si nos puede contar un poco más sobre usted si Edgar Chacón es es de ciudad que está centro de muy 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 de familia la verdad es un me caracteriza como un joven muy tranquilo que quiero llevar todo paso a paso la verdad toda una vida me ha gustado el fútbol me ha apasionado y y eso ya viene como de familia porque mis tíos como Pablo chacón enrique chacón ellos me han ayudado bastante y me alientan y me apoyan y me corrigen y todo para yo poder seguir por el camino que quiero llevar y y no de hecho mi liga menor es en San Carlos solo un añillo que me fui a la liga fui campeón ahí en la liga un año en alto rendimiento volví a San Carlos el último torneo de segunda que fue cuando logramos subir a primera y ha sido un camino muy difícil la verdad sin mentirlo ha sido un camino muy difícil en el cual he tenido que tener mucha paciencia para poder llegar a este momento digamos que que lo he disfrutado la verdad son sacrificios que uno da y y los y los agarra de buena manera a pesar de las circunstancias ¿Siempre recibió el apoyo de sus padres para jugar fútbol Edgar o tuvo que trabajar en algún momento? No, no, no siempre mi papá me ha ayudado bastante mi familia me apoya siempre al mil mi familia toda en general por parte de mi todos de mi papá y mi mamá siempre todos me han ayudado mis primos me dan fortaleza para seguir es muy bonito porque eso es lo que más que todo hace que uno se sienta conforme a lo que uno hace y luche más cada vez para poder hacer lo que las metas que uno quiere y y si la familia es fundamental en este tipo de ocasiones y en este tipo de deporte Edgar muchísimas gracias por atendernos sabemos la situación complicada verdad que está pasando dice que ya no tiene tanto dolor pero sin ninguna duda fueron horas bastante fuertes y yo creo que al país entero nos ha movido esa imagen tan 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 fuerte verdad que que se ve en la que se ve donde se da toda la lesión esperamos una pronta recuperación acá de parte de todo el equipo de deportes monumental y deporte repreter y bueno esperemos esa esa recuperación seis meses se habla aproximadamente y con paciencia para que siga construyendo sus sueños Edgar muy amable así es muchísimas gracias a ustedes que están pendientes de uno también y y como como digo voy para adelante con fuerza más bien voy más fuerte y Dios primero me vean pronto otra vez en las canchas así será muchas gracias que pueda dormir también sí sí que pueda descansar sí porque me he dormido desde las nueve de la noche del día ayer a ahora que son como las once creo no he dormido ni solo minutos sí no a descansar mucha fuerza Edgar muchas gracias de verdad por atrevernos muy amable gracias Edgar Chacón lo escuchábamos acá en 120 minutos para hacer que cada segundo cuente hay que salirse de lo obvio 120 minutos no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada o no hay nada que la otra me ha no hay nada que la otra